Bueno, estamos de regreso en Mistín Horizonte, habla María Bengono y estoy con Alanis, una de las participantes de La Voz y que nos va a contar un poquito cómo fue su experiencia en esa etapa de su vida y en ese programa. Buenas noches, ¿cómo estás Alanis? Bien, ¿usted? Muy bien, gracias. Gracias por estar aquí conmigo. No, gracias a usted. Bueno, cuéntame, yo tengo entendido que tú participaste en La Voz, ¿verdad? Sí, en la primera temporada y fui una de las finalistas. ¿Cómo fue esa experiencia para ti? Fue una experiencia muy linda, me abrió las puertas mucho porque después de La Voz Kids trabajé con una compañía para promocionar la Florida, yo soy la cara del turismo. También saqué una canción y trabajé con productores bien grandes. Bueno, y ahora tienes un proyecto que es fuera de Estados Unidos, ¿verdad? Sí, en Argentina, pero no puedo decir mucho. Oh no, nos dejas con las ganas. A ver, cuéntanos un poquito qué es lo que se necesita para poder participar en este tipo de eventos. Uno, después de que sale de La Voz, va y decide firmar con cualquiera, ¿necesitas un agente o tu mamá te ayuda? ¿Cómo funciona todo eso? Bueno, necesitas un agente, pero mi mamá es la que me ayuda y es mi agente, mi manejador. Bueno, eso es lo mejor porque se ha demostrado con muchos shows que no voy a nombrar que las mamás son de las mejores managers que hay, ¿verdad? Sí, eso es verdad. Bueno, cuéntame cuáles son tus proyectos de aquí a cinco años porque a ti se te ve muy jovencita. ¿En cinco años? Sí. Bueno, vamos a dejarlo en dos añitos. Sí, en dos años. Bueno, yo me veo cambiando el mundo, tratando de buscar una cura para autismo, promocionando la condición, también ayudando niños que tienen problemas, que quieren ser artistas musicales. Me veo haciendo mucho cambio para el mundo. Eres una chica bien bonita y esos son pensamientos bien bellos. Muchas gracias. Gracias a usted. Fue un placer. Mándale un saludo a toda nuestra audiencia de Uniendo Fronteras. Hola, espero que les guste el show y soy Elani Sofía. ¿Y les mandamos un beso? ¡Suscríbete al canal!